¡Epa! 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 Clarita era la niña más bonita del salón De toda la primaria y era el centro de atención Sus amigas la envidiaban y con toda la razón Pues ningún hombre la dejaba de mirar Los niños de la clase comenzaron a apostar A ver quién la clarita puede conquistar El que la logre besar El respeto de todos tendrá Mamá, mamá, ¿qué puedo hacer? En el colegio no me dejan de joder Esos son los precios que tú tienes que pagar Por un cuerpito como el de tu ama Mamá, mamá, ¿qué puedo hacer? En el colegio no me dejan de joder Esos son los precios que tú tienes que pagar Por un cuerpito como el de tu ama Juan, Félix, Ezequiel, Edóvez, Marcos y Ramón Pusieron a la clara darle su corazón No me molesten, por favor Que me merezco algo mejor Mamá, mamá, ¿qué puedo hacer? En el colegio no me dejan de joder Niña, aguantecer La historia está escrita Ya nada puedes tú cambiar Con esta madrecita Que puedes esperar Ay, Clarita, que sabrosa está Ven nomás Ay, mamá, 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 mamá ¿Qué puedo hacer? En el colegio no me dejan de joder Esos son los precios que tú tienes que pagar Por un cuerpito como el de tu ama Mamá, 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 ¿qué puedo hacer? En el colegio no me dejan de joder Esos son los precios que tú tienes que pagar Por un cuerpito como el de tu ama Mamá, mamá, ¿qué puedo hacer? En el colegio no me dejan de joder Esos son los precios que tú tienes que pagar Por un cuerpito tan sabroso Mamurito, delicioso y macicito como el de tu ama Mamá, 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 mamá елor Gracias por ver el video